Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El 18 de octubre de 1945 ocurre uno de los golpes de Estado más polémicos que ha habido en la historia de Venezuela. Aún hoy día, historiadores, actores políticos y opinadores se debaten entre si fue o no una acción justificada. Para entender los orígenes de la llamada Revolución de Octubre, hay que remontarse a la muerte de Gómez en diciembre de 1935. Allí hay una pugna por la sucesión, básicamente entre su primo Eustoquio y el general Eleazar López Contreras, que venía de ser el ministro de Guerra y Marina. Al final, Eustoquio muere y López Contreras sin ningún problema asume la conducción del país y luego es nombrado por el Congreso Presidente Constitucional para el periodo 1936-1941. López se maneja entre la mano zurda y la mano derecha, pero va conduciendo el país sin duda alguna hacia una transición. En 1941, le entrega el poder a su también ministro de Guerra y Marina, el general Isaías Medina Angarita, primer militar de escuela que va a ocupar la presidencia de la República. Medina, sin duda alguna, sigue hacia adelante. Es un hombre de avanzada, es un hombre de mentalidad abierta, progresista, demócrata, que incluso legaliza los partidos políticos y permite cierto juego democrático. Sin embargo, cuando ya se acerca el momento de también escoger la sucesión o ver qué va a pasar con Venezuela cuando viene el fin del periodo presidencial, empieza a haber negociaciones entre Acción Democrática, que claramente era el principal partido opositor, y quien Medina ha escogido como su sucesor, que era el embajador ante Estados Unidos, doctor Diógenes Escalante. A la par que esto está ocurriendo, en el mundo militar también están ocurriendo cosas. Se ha formado secretamente la llamada UPM, Unión Patriótica Militar, básicamente liderada por Marcos Pérez Jiménez, que para el momento era un mayor. Esa UPM tiene resentimientos y celos con los viejos generales, a quienes llaman los generales chopo de piedra, tratando de hacer ver con esto que eran generales primitivos a la antigua, sin formación académica en el arte de la guerra y de las armas. Y empiezan una conspiración netamente militar, todavía no conectada con el mundo civil democrático que básicamente encarnaba Acción Democrática. El liderazgo principal de AD contacta al doctor Diógenes Escalante, hay una reunión en los Estados Unidos antes de que él se venga para acá, y llegan a un acuerdo básico, que él va a ser una suerte de presidente de transición y que una vez sea electo por el Congreso como tal, lo que va a hacer es reformar la constitución y pedir y hacer lo que Acción Democrática básicamente estaba demandando. Que hubiese elecciones universales, libres, directas, donde pudiera expresarse todo el pueblo venezolano por igual, y no como venía siendo hasta ese momento, donde solamente votaban los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. La constitución de 1945 apenas había abierto una pequeña puerta para que las mujeres participaran solamente a nivel de los consejos municipales. Viene Escalante a Venezuela, empieza toda la campaña, todo el movimiento a su alrededor, pero uno de esos eventos incontrolables que trae el destino cambió el curso de los acontecimientos. Escalante enferma mentalmente y por supuesto queda fuera de la carrera presidencial. Ante esto, Medina escoge como sucesor entonces al doctor Ángel Viaggini, uno de sus ministros. Pero Viaggini, aparte de ser un personaje un tanto oscuro, no se compromete con Acción Democrática a lo mismo que se había comprometido Dios en Escalante. Esto pone en contacto inmediatamente a Acción Democrática con este grupo de militares, lo cual hace el doctor Edmundo Fernández, que va a ser el intermediario entre el mundo militar y el mundo civil democrático, y empieza a darse todo para que termine ocurriendo una revolución, un golpe de Estado. Revolución que por cierto se precipita con la detención de Pérez Jiménez, y termina ocurriendo, como ya lo hemos dicho, el 18 de octubre de 1945. Se conforma inmediatamente una junta revolucionaria de gobierno, la preside Rómulo Betancourt, también la integran tres otros dirigentes de Acción Democrática, Raúl Leóni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, el doctor Edmundo Fernández, que había sido el intermediario entre ambos sectores, y dos militares, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbó y el mayor Mario Vargas. Se forma así entonces esta junta. Hay un cambio profundo en Venezuela. Se hacen muchas reformas. Ocurren tres elecciones en menos de dos años. Pasa a votar todo el mundo, hombres y mujeres, mayores de 18 años, supieran o no escribir. Y hay un profundo cambio en lo económico y social también. Sin embargo, la polémica se suscita con respecto a si era mejor dejar el proceso evolutivo que llevaba esa transición hasta que en algún momento se diera el cambio político indispensable que demandaba Acción Democrática, o si ante la nueva actitud que tenía Villagin y que no quiso comprometerse, era necesario interrumpir eso y precipitar los cambios como efectivamente ocurrió. A manera de anécdota de cierre, citaré una conversación entre Rómulo Betancur y el doctor y general Roberto Vargas. Es ocurrido en el Huarico cuando Betancur lo conoce en visita oficial siendo presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta conversación, esta pequeña conversación, refleja claramente el sentimiento que de una u otra forma movió y que privaba en buena parte de la población y del liderazgo político con respecto a lo que significó la Revolución de Octubre. Cuando Betancur lo conoce, le dice, doctor Vargas, siempre lo admiré, desde mi niñez, usted fue uno de los que supo arriesgarlo todo en la lucha contra el despotismo. Y el doctor Vargas le dijo, el gusto es mío, presidente Betancur, lo felicito, porque el 18 de octubre de 1945 fue el día en que realmente murió Juan Vicente Gómez. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.